En estos meses pasaron muchas cosas. El amigo Constanzo y sus dibujos quizás nos puedan ayudar a ilustrar alguna de ellas. Escuchamos horas de música, leímos libros, reímos con quien nos hace divertir como Rada en su house, aprendimos cosas que nunca hubiéramos imaginado. Alexis Puig nos guió en qué cine mirar. Hoy vamos a movernos entre estas actividades de forma interactiva. Vamos a ver si entre todos sacamos alguna posible conclusión. Aquí estoy sentado sobre mi propia conclusión, o tal vez una predicción. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a apuntar con tu dedo sobre la música, y cuando yo te lo diga, te vas a mover cinco veces. Siempre hacia la actividad que está al lado. Nunca saltando una actividad a otra. Si llegas al final, te volvés. Como ejemplo, si partimos de la música, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como ustedes quieran. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero nunca saltando una actividad. Y si llegan al final, se vuelven. ¿Están listos? Pongan su dedo sobre la música y te vas a mover cinco veces, empezando ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, te moviste cinco veces. Ahora estás sobre otra actividad. Te moviste libremente. Aunque puedo sentir que ninguno de ustedes está sobre la actividad de la música. La sacamos. Nos quedan solamente cuatro actividades. Sobre la actividad que estás ahora, te vas a mover libremente hacia la izquierda o la derecha. Donde más te guste. Una vez. Háganlo ahora. Ya. Muy bien. Una vez más. Nuevamente de izquierda a derecha. Desde donde estás ahora. Ya. Muy bien. Y una tercera vez. Quiero que se muevan según ustedes quieran. De izquierda a derecha. De la forma que ustedes quieran, pero ya. Ahora están en una nueva actividad. Puedo sentir que tampoco están en la actividad de lectura. Nos quedan solo tres actividades. Y ustedes están en alguna de ellas. Tenemos televisión con Rada. Tenemos aprender nuevas cosas. Y Bersini con Alexis Puig. Solamente tres actividades de las que el amigo Constanzo nos dibujó. Estás sobre una que llegaste libremente. Y me gustaría que desde la actividad que estás, te muevas una última vez. Libremente hacia la izquierda o a la derecha. Donde quieras. Libre, demente, derecha o izquierda. Pero ahora. Ya. Muy bien. Puedo sentir que no estás sobre las películas. Nos quedan dos actividades. Están solo dos actividades. Y puedo sentir que no estás sobre la TV. Ya que todos estos meses, quizás, hay una que prevaleció. Y es en la que están todos ustedes ahora. Hemos aprendido muchas cosas nuevas. Y si abro la caja donde estoy sentado, qué coincidencia. O quizás, tiene que ver con la magia que ustedes y juntos logramos. Ojalá este aprendizaje nos permita seguir aprendiendo todo el tiempo que nos queda. Chau. Hasta luego. Chau. Chau.